¿Qué idea? ¿Cómo fue esa conversación con Manuel Contreras? A ver, fue una conversación bien rara, bien curiosa, porque primero él me dice que no me va a hablar, porque la última vez que había hablado con un periodista, le había traído muchos problemas a él, y a sus compañeros de armas, llamémoslo así, y por tanto que no me podía ayudar. De una manera muy elegante, muy conceptuosa. Pero tampoco me echó, tampoco me dijo, bueno, retírese, sino que yo, bueno, está bien, lo entiendo. Entonces ahí comienzo a mantener una conversación de cosas bastante triviales. Le pregunto sobre el estado en que se encuentra, le pregunto cómo son las condiciones en que está, y me corresponde con ciertas trivialidades también, como que es, qué sé yo, que en Punta Peuca había dos grados más de temperatura en verano que en cordillera y dos grados más bajos en invierno, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, qué sé yo, sobre sus medicamentos o su traslado. Y una de las cosas que me interesaron también es sobre las lecturas que él tenía. Tenía una repisa con algunos de los libros, entre ellos uno de los míos que yo le había enviado, que me dijo que no lo había leído. Y tenía un libro sobre derechos humanos, que era un libro de un abogado, que por cierto, de una posición completamente cegada y favorable, digamos, a todos los principios de derechos humanos en el mundo, porque además él durante muchos años de su reclusión se dedicó a estudiar y a defender sus propias causas, y por eso se peleó con sus abogados. Y entre ellos tenía un libro, era un libro místico, el libro de Orión, Orión también parece que se llama, que es un libro rarísimo, que él me explicó que había sido dictado por los extraterrestres, y que planteaba que el infierno no existía, sino que la muerte era seguida por la trascendencia al tránsito por cien anillos, digamos. Y que, sí, tú me miras con esa cara y yo también lo miraba con una cara más sorprendida. Es que está hablando con Manuel Contreras, que también comenzaste a decir. Sí, sí, claro. Yo creo que ese fue el momento del mayor rating del encuentro con Manuel Contreras, ¿no? Yo encontré loquísimo. El mismo me dice eso, ¿no? Que en realidad no hay infierno. Juan, gracias.